Sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz. Amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud. Reina, reina Jesús para siempre. Reina, reina, amado Redentor. Y derrama tu gracia divino Jesús. Quiero vivir tan solo de tu amor. Novena al corazón de Jesús. ¿Por qué una novena y cómo rezarla? Entre las numerosas costumbres piadosas de la iglesia, tales como las peregrinaciones o los retiros, o también las octavas, por ejemplo, los ocho días que siguen a la fiesta de Pascua. La novena tiene un lugar tradicional. Dios, que nos ha creado en el tiempo y el espacio, nos da la gracia de marcar la vida cristiana con puntos de referencia, destinados a ayudarnos a orar y a vivir. Así es una peregrinación. Uno deja su país habitual para ir hacia el Señor en un lugar dado. Así se marca el tiempo con fiestas o tiempos litúrgicos. El Adviento, la Cuaresma, Pascua de Resurrección. La novena no tiene otro fin que el de marcar un tiempo para la oración. Y a través de ese tiempo, tiende a hacernos entrar en una reflexión y una oración. Destinadas a unirnos cada vez más con Dios, nos conduce a la contemplación de los misterios del Señor. Por ejemplo, para asimilarnos siempre más a su vida y a su amor. La novena no tiene y no puede tener, como cualquier oración, por lo demás, eficacia mágica. He hecho una novena, entonces tengo que conseguir lo que quiero. No puede rezarse sino en el mismo espíritu de la oración que Jesús nos enseñó. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La presente novena quiere seguir en sí misma, línea contemplar el amor de Dios manifestado en el corazón de Cristo, para dejarse impregnar cada vez más por Él. Adorar, alabar, suplicar al Señor Jesús para entrar en su misterio. Orar para vivir. Se puede recitar esta novena en grupo o individualmente, haciendo cada vez las adaptaciones útiles o necesarias. Quinto día. El corazón misericordioso. Danos un corazón fuerte para luchar. Danos un corazón fuerte para luchar. Amado sea en todas partes el sagrado corazón de Jesús. Por siempre. Consagración al corazón de Jesús. Te saludamos, corazón admirable de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Te ofrecemos nuestro corazón, te ofrecemos nuestro corazón, te lo entregamos y consagramos. Recíbelo y poseelo entero. Purifícalo, ilumínalo y santifica. A fin de que vivas y reines en Él perpetuamente. Amén. Palabra de Dios. No son las personas sanas las que necesitan médico, sino las enfermas. He venido no para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Yo le desclaro que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que cambia su corazón y su vida, que por 99 justo que no tienen necesidad de convertirse. Hijo, tus pecados te son perdonados. Meditación. Señor Jesús, has venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Conoces el corazón del hombre, el bien que queremos hacer. No lo cumplimos y el mal que no queremos no lo cometimos. Dios, ¿quién nos librará de esa fuerza del pecado, sino tu misericordia y tu ternura? Tu corazón se conmueve con todo lo que destruye en nosotros la imagen del Padre. Te conmueves por el desamparo del paralítico. Lo llamas hijo y les dice, tus pecados te son perdonados. Se levanta y se va perdonado. Admiras la fe de la pecadora humillada. Le devuelves su dignidad y la despides salvada. A Pedro le preguntas, ¿me amas? Y le encarga la conducción de tu rebaño y le confías el poder de perdonar. Manifiesta tu alegría en perdonar cuando encuentras en saqueo un verdadero hijo de Israel. Y manifiesta la alegría del Padre cuando narras la parábola de la fiesta por el Hijo que por fin regresa a casa. Tu corazón se conmueve cuando el Hijo de Dios se niega a ver su farta y se cierra al amor. Sufre cuando el inocente es mancillado, ridiculizado o condenado. Llamas a Huda, mi amigo, y pides al Padre que perdone a tu pueblo y abre el paraíso al malichol arrepentido. Alabado sea, Señor, por tu gozo al perdonar. Alabado sea por tu corazón más grande que nuestro corazón. Alabado sea tú que imploras el perdón por los veldugos. Alabado sea tú que sales en busca de la oveja perdida. Alabado seas tú que nos ama a pesar de nuestros pecados. Alabado sea tú que nos quiere misericordiosos como el Padre. Tu corazón se aflige por el mal que atormenta nuestro tiempo y nos ves cansados y desanimados. Impotentes frente a ese mal que tiene por nombre guerras, hambrunas, drogas, injusticias sociales e internacionales. Desprecio por la vida y el amor. Tu corazón se siente afligido por el mal que corroe nuestros corazones. Envidia, odio, egoísmo, orgullo, sed de placer, hambre de poder. Cambia nuestro corazón por tu espíritu para que sepamos acoger tu perdón y perdonar con alegría. Unidos a todas las víctimas, clamamos contigo hacia el Padre. Líbranos del mal. Líbranos de toda complicidad con la mentira. Vuelve a decirnos, ánimo, he vencido el mal. Estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Acuérdate al sagrado corazón. Acuérdate, oh dulcísimo Jesús, que jamás se ha oído decir que ninguno de cuantos han acudido a tu corazón sagrado, implorando su ayuda o acogiéndose a su misericordia, se haya visto defraudado. Lleno de confianza, bajo el peso de mis pecados, me prosterno a tus plantas. No desprecies, sagrado corazón, mis humildes ruegos. Dígnate atenderlos favorablemente y concédeme los favores que te solicitos. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Oración final. Jesús, Hijo de Dios, Salvador, quisiste tomar un corazón como el nuestro. Que tu Espíritu venga sobre nosotros y cambie nuestro corazón. Para que hagamos, como tú, lo que le place al Padre. Para que llevemos las cargas los unos de los otros. Para que seamos altífice de paz, de justicia y de reconciliación. Para que amemos como tú amaste. Que Nuestra Señora nos muestre tu corazón y nos ayude, en medio de las pruebas de esta vida, a vivir fielmente los sentimientos que fueron tuyos. Para que con todos los hombres, podamos compartir un día el amor que tú vives con el Padre y el Espíritu. Ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Alabado seas, mi Señor. Alabado seas, mi Señor. Bendecido seas, mi Señor. Bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas, mi Señor.